Mientras más conozco las relaciones humanas, más me sorprende cómo la raíz y la solución de muchísimos de nuestros problemas es la comunicación. Y me sorprende que siendo algo tan importante, tan pesado, tan denso, no le damos ese peso. Hay muchísima información de la comunicación que no tenemos. Pareciera que sólo es que las palabras salgan de tu boca, que el otro las tome y se acabó. Y es impresionante toda la información que hay que no nos dan. Por eso decidí hacer este video de 5 cosas que seguramente no sabías de la comunicación. Las primeras 3 son 3 de los 5 axiomas de la comunicación de Paul Baslavik, el padre de la comunicación, es una eminencia, está muy bien sustentado. Las otras 2 no están tan bien sustentadas porque son cosas que yo he descubierto en mi práctica profesional, pero después de 15 años de observación, creo que tienen bastante sustento. Primera axioma de la comunicación de Baslavik, es imposible no comunicar. Clásico que llegan a terapia y dicen, no, pues yo no dije nada y mi jefe, mi esposa, mi esposo se puso loco. Y siempre es como, claro, no dijiste nada, pero ¿qué comunicaste? Me acuerdo con una ex con la que yo anduve hace muchos años, éramos bastante tóxicos los dos, y ella de repente empezaba a subir el tono, y ya llegaba a un punto en el cual terminaba gritándome roja, vuelta loca, y yo la volteaba a ver, le sonreía y le decía, siéntate amor, vamos a platicar. Y evidentemente se volvía más loca. Y yo decía como, wey, si no estoy diciendo nada. Claro, no estoy diciendo nada, pero si estoy comunicando, mira como tú te pones loca, yo estoy aquí bien serenito, hablando tranquilamente, diciendo que te sientes. Entonces el hecho de que no digas nada, no quiere decir que no estés comunicando algo. Segundo axioma de la comunicación de Baslavik, existe comunicación digital y analógica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo, a ver, escuchas, ustedes que son bien inteligentes, seguro van a entender esto. Probablemente todos ustedes se sintieron pendejeados, con justa razón, pero si se fijaron las palabras que salieron de mi boca, de hecho fueron todo lo contrario, les dije inteligentes. Esto quiere decir que siempre hay dos niveles de comunicación. Una es la comunicación digital, que es tal cual las palabras que salen de tu boca, textual. Pero es curioso porque según investigaciones, entre el 75 y el 85% de la comunicación es no verbal, que esa es la analógica. Es el tono de voz que tengo, la postura corporal, cómo te miro, mis microexpresiones. Y es la que realmente pesa, porque dependiendo qué investigación leas, entre el 75 y creo que hasta el 90% de la comunicación es analógica. Entonces, si de repente te están diciendo algo y tú sientes otras cosas, hay dos posibilidades. Uno, tienes que trabajar tus heridas. Dos, muy probablemente está viendo un doble mensaje. Te están diciendo algo en lenguaje digital y te están diciendo otra cosa en lenguaje analógico. En mi experiencia lo más probable es que sea una combinación de ambas. Un ejemplo muy común de esto son los jefes sarcásticos, ¿no? Que de repente te ven que te paras y dicen, ¡ay, qué bueno que ya terminó su trabajo! Vayas y descanse. Eso es un doble mensaje porque las palabras están diciendo un mensaje y lo analógico. Te están mandando un mensaje totalmente opuesto. Lo correcto sería que el jefe te habla al cubículo y te diga, ¡Oye, la verdad es que hay una carga de trabajo impresionante! Sé que tu horario es de 9 a 6. Normalmente lo respeto, pero ahorita hay mucha carga de trabajo. Me parece una falta de respeto para mí y tus compañeros que te estés yendo a las 6. Suponiendo que tengas un jefe y un trabajo decente. Si no, lo más probable es que simplemente le moleste que te vayas a las 6 porque en México se valoran mucho las horas malga. En cualquier sentido, la comunicación te va a ayudar a poder negociar eso. El tercero es uno que me voló la cabeza cuando lo descubrí porque ni siquiera lo había pensado, que es la relación modifica el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Si tu novia te dice qué guapo te ves, o tu pareja te dice qué guapo te ves, y te lo dice tu mamá y te lo dice tu mejor amigo, las palabras son las mismas, pero el mensaje es muy distinto. Hace años tuve una pareja que llegó a consultar, sabe que tengo permiso de contar esta historia, como siempre, y fue muy chistoso porque él venía encabronado y siempre les pregunto qué los trae por aquí, le pregunto a uno, le pregunto al otro, y él empezó. Dijo, la verdad es que a mí me trae ella, yo la amo, estoy dispuesto a hacer lo que sea con ella, pero estoy seguro que no va a decir nada que yo no sepa y no va a decir nada que yo no le haya dicho. Y yo me reí y le dije, veremos. Al pasar de las consultas, como por ahí en la segunda consulta, le expliqué esto de que la relación modifica el contenido y que de hecho lo que a él le pasaba es que él ya le había dicho las cosas a ella, pero porque tenían una relación, de él no las podía escuchar. Necesitaban que yo, como un tercero, se las dijera para que la relación que teníamos hiciera que el mensaje pudiera llegar. Me tiró de loco, durísimo, se encarnó, me dijo un poco como, es que las charlatanías que hacen los psicólogos con tal de que su trabajo tenga sentido. Y fue súper bonito porque la siguiente consulta empezamos a platicar y de repente yo le dije algo y él me dijo, claro, no, tiene mucho sentido, nunca lo había pensado. Y la mujer se volvió loca y entró en bandera porque le dijo, es lo que te digo diario, ya te lo escribí, ya te lo grité, ya te lo dije. Y yo me reí y le dije, porque la relación modifica el contenido. Y el señor también se rió y la señora también se rió y dijo, claro, tienes razón, no eres un charlatan. El señor se quedó muy sorprendido porque de su mujer que la amaba con todo el corazón no había podido escuchar ese mensaje, pero de mí sí. Entonces ten presente que el tipo de vínculo que tienes con la persona con la que estás hablando va a modificar el mensaje. Los siguientes dos puntos, no sé si están alabados por alguien así, una vaca sagrada como Vazlavik, probablemente sí, pero yo los he observado y son muy tangibles y son muy reales. El cuarto, que sería el primero de los míos, las palabras no significan lo mismo para todo el mundo. Si en México te ofrecen una concha con cajeta, es un rico postre. En Argentina es otro tipo de postre. Si no entendiste el chiste, vete a Google y googlea cajeta en Argentina para que veas qué quiere decir y te vas a dar cuenta que es muy claro esto. Por ejemplo, para mí, uno de los mayores halagos que le puede dar a alguien eres muy chistoso. Porque fui comediante, porque una de mis mayores cualidades es ser chistoso, lo valoro mucho y sé que se requiere ingenio, inteligencia, contexto, muchísimas cosas para ser chistoso. Entonces, si a mí me dices que chistoso eres, me siento súper halagado. Mi mamá, en cambio, una manera que tenía mi abuela de ser violenta, pasiva con mi mamá era decirle como ¡ay, qué chistosa te ves! Pero se le decía en un tono de qué ridícula, qué fea, qué mal te ves. Entonces, si a mi mamá a la fecha me dices eres muy chistosa, que de hecho sí es muy chistosa, arde en llamas en cabrona como si le estuvieras mentando a la madre porque para ella el significado de la palabra chistosa es muy distinto que para mí. Entonces, ten presente que las palabras no significan lo mismo para todo el mundo. Si has venido a consulta conmigo ya te he preguntado eso, que de repente me dices algún concepto y te digo ok, definen. Cuando me lo defines ya podemos tener una discusión en común porque probablemente como tú defines esa palabra es distinto a de como yo la defino. Súper importante y súper difícil. Solemos escuchar más a nuestra cabeza que a nuestro interlocutor. ¡Hagan la prueba! De veras, yo lo he hecho muchísimas veces y es muy divertido. Empiezas a leer una plática, pregúntale algo a alguien y cuando lo conteste escucha la respuesta y te vas a dar cuenta que el 90% de las veces no está respondiendo tu pregunta. Entonces, diles que te pregunte y ya no recuerda a qué le preguntas. Esto pasa porque hay una serie de filtros en el cual yo ya asumí que lo que tú realmente querías preguntar era otra cosa pero además como las palabras no significan lo mismo, como hay lenguaje digital y analógico, como siempre estamos comunicando, como la relación modifica el contenido, tu pregunta se perdió en todo eso y yo estoy contestando otra pregunta. Este es algo súper importante a tener en comunicación porque entonces podemos reconocer que si el otro no me está escuchando no es que yo no sea claro y no es que al otro no le importe, es que su cabeza no le permite que el mensaje llegue. Hay un chavito en TikTok que me parece súper interesante que se llama Gerardo Vera, si no lo siguen vayan a seguir, independientemente de si están de acuerdo con su línea política o no, es súper interesante escucharlo y ahí es bonito ver cómo la gente que lo escucha escucha más lo que su cabeza filtra que lo que él dice. Si dice algo en contra de López Obrador, entonces todos los López Obradoristas le dicen panista. Si dice algo en contra del pan, todos los panistas le dicen López Obradorista. Si dice algo en contra del PRI, entonces, ¿qué está pasando? Que yo, como apasionado de mi partido político, no me doy chance de escuchar lo que están diciendo, no me doy chance de ver que están haciendo una crítica, que inclusive puede ser una crítica constructiva. Y entonces mi cabeza lo filtra y en vez de decir ah, ok, lo que está diciendo tiene o no un punto y seguir la discusión, ataco al sujeto y te digo es que tú eres de otro partido. De hecho, es muy curioso porque esto me pasó con mamá. Mi mamá me enseñó a cuestionar la política pero como está a favor del gobierno actual ya no lo cuestiona. Y entonces cuando me va a comprar y me dice ¿qué opinas del gobierno actual? Pues le digo creo que es exactamente igual que todos los gobiernos. Yo no creo que un PRI, un PAN o un Morena sean mejores. Yo creo que todos tienen cosas buenas y tienen cosas malas y mientras nosotros no nos hagamos cargo de llevar la política donde tiene que ir, el país no va a cambiar. Tal vez estoy bien, tal vez estoy mal, soy psicólogo, no soy politólogo, pero lo que fue interesante que mi mamá salió con una conclusión de que soy panista. Solo porque dije que no estaba de acuerdo y además lo aclaré y dije a mí no me parece que haya habido un presidente chingón en los últimos años. Pero como no estoy de acuerdo con el subjet entonces soy lo que está más en contra que es el pan. Entonces es muy común que el de enfrente no nos escuche y muchas veces por eso la conclusión, la discusión no llega a una conclusión, no llega a un buen término porque no nos estamos escuchando, estamos escuchando nuestra cabeza. Si de repente sientes que tu jefe no te escucha o que tu pareja no te entiende, que con tus papás la relación es muy exótica y prefieres ya no hablar, que con tus amigos ya te sientes solo porque no hay una comunicación clara, recuerda que en Evolución Terapéutica estamos para ayudarte, te podemos acompañar a que tengas una comunicación emocional efectiva, somos seis terapeutas capacitados para hacerlo, síguenos en Instagram Evolución Terapéutica, sígueme en Instagram Amilcar Valdés, escucha nuestro podcast Eso te pasa por y ahí damos muchísima información y si con todo eso no te basta, ven a consulta, te la vas a pasar bien, te va a encantar y vas a crecer y aprender muchísimo. Y por favor, ayúdame a esparcir la semilla, me encanta lo que hago y me encanta esparcirlo y también me gustaría poder vivir mejor de esto y si no me ven más personas, pues no voy a vivir mejor de esto. Entonces, públicalo en tus redes sociales, coméntame, mándame opciones de video de lo que te gustaría que hablara y estoy para servirte. Espero que este video haya sido de tu agrado pero sobre todo que te haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!